Bien, cuando regresemos con Jorge Barril, iremos a Glasgow, la Copa Davis de Argentina. Ha llegado a su quinta final por la ensaladera para enfrentar a Croacia con Marin Chinich como cabeza de grupo. Una ilusión con la que llegó Argentina a la definición de 1981 de la mano de Guillermo Villas. José Luis Klerk, admirable, Argentina, llegaba a Cincinnati, Estados Unidos, liderado por el crack de John McEnroe. Por entonces, el número uno del mundo. Villas y Klerk eran, en ese momento, quinto y sexto en el ranking mundial. Y eran, sobre todo, de doce go grandes. Le chocaban, cada vez más, a tal punto que durante esa serie no se dirigieron la palabra. En la primera jornada, McEnroe había vencido a Villas en tres. Klerk le había ganado a Roscoe Utaner, un décimo, en el ranking, también en tres. El dobles sería el punto clave de la serie. Will y Batata jugaron un partidazo. Llegaron a estar cerca de quedarse con ese partido. Que finalmente perdieron, después de casi seis horas de juego, 11-9 en el quinto. Ya en la tercera jornada, el sueño se terminó cuando el niño terrible de McEnroe le ganó a Batata. La segunda chance para Argentina llegaría en el 2006, 25 años después de que Villas y Klerk perdieran en Cincinnati. En esa ocasión, capitaneados por Luli Mancini, liderados por David Nalbandian, fueron hasta Moscú para jugar ante Davidenco, Zafin y compañía. Con Maradona en la tribuna, Davidenco le ganó a Chela, pero Nalbi le dio vida a la Argentina al lograr una de esas notables victorias de Copa ante Zafin. En el dobles, el gigante y Dimitri Tursunov jugaron un partido enorme. Arrasaron con Kler y Nalbandian. Ya en la última jornada, Nalbi, otra vez mostrando su estirpe copera, forzó el quinto punto al vencer a Davidenco. Sin embargo, en ese punto decisivo, Diego no iba a poder festejar porque Marad Zafin iba a poder con Chucho. 6-3, 3-6, 6-3 y 7-6 para que Rusia se quedara con la ensaladera, la que recordamos todos. 2008, Argentina local ante España en Mar del Plata. Nalbandian le daba el primer punto, el equipo local venciendo a David Ferrer, lo arrasó. En el segundo partido, un joven Juan Martín del Potro iba a sufrir problemas físicos a partir del cuarto set, tras haber ganado el primero y perdió el segundo. En el segundo, igual jugó un gran partido, Feliciano López, que sorprendía a propios extraños con aquel 4-6, 7-6, 7-6 y 6-3. En el dobles, Verdasco y Feliciano López se llevaron un partido caliente ante Nalbandian y Caleri. 2-1 para el conjunto que peitañaba Emilio Sánchez Vicario. Acasuso, la opción de Mancini para reemplazar a Del Potro. Verdasco, Verdasco entró por Ferrer, le cambió la vida ese día a Verdasco. A partir de ahí se transformó en un jugador top, por ese triunfo que sentenció que la ensaladera se fuera para España. Final 2011, los mismos adversarios, España y Argentina, pero ahora claro, en Sevilla, y con Rafa Nadal, que iba a triturar a su amigo, Pico Mónaco, 6-1, 6-1, 6-2. En el primer punto. En el segundo, Juan Martín del Potro enfrentó a David Ferrer, en ese entonces 5 del planeta, y ganó el español en 5 parciales. 6-2, 6-7, 3-6, 6-4 y 6-3. Más allá del esfuerzo de Del Po, la idea, la apuesta de Tito Vázquez en ese primer día, no surtía efecto, más allá de que después, a la hora del dobles, sí, Argentina iba a conseguir una victoria que iba a estirar la definición hasta el domingo. Del Potro, dando pelea, pero... Nada iba a poder hacer ante Rafael Nadal, el número 2 del ranking en ese momento. 4-6, 6-1. 7-6, 7-0 en el tiebreak para frustrar por cuarta vez el sueño de Davis para Argentina. Y ahora, Argentina irá por su revancha. ¿Será que la quinta es la vencida? Bueno, habrá 4-5, bueno, no importa. Por tercera vez, Del Po formará parte de un equipo para alimentar el sueño de ensaladera. Esa cuenta pendiente que tiene Argentina desde los años de Vila Cicleta. Para tener en cuenta, el equipo argentino acumula 12 triunfos como visitante en Copa Davis desde su retorno al grupo mundial allá por 2002. Siete de esos 12 fueron 3-2. No sé, es la primera vez que gana 3 partidos de visitante en una misma edición. Y van a ser los 4, incluida la final. ¿Será que en el camino más difícil encontramos la fórmula rumbo a la ensaladera? ¡El yacaré, el yacaré! Así disfrutaron los hinchas argentinos con el yacaré, el yacaré en Glasgow. ¡El yacaré, el yacaré, el yacaré!